qué tal amigos de babilón import nos acaba de llegar lo que es la llanta actual en la medida 29 x 2.40 modelo wicked es una llanta muy buena muy adaptable para lo que es cross country en al monte y vamos a ver las especificaciones técnicas que presenta este neumático que tú lo puedes adquirir en la tienda en el almacén de babilón import somos una tienda giron humboldt 45 la victoria de perú o compra desde la web www.babilón.pe hacemos envíos a nivel nacional de acuerdo y ya está actual wicket 29 x 2.40 addicts es un neumático muy bueno plegable tiene componentes addicts performance tuve le riddy no hay casi nada mejor vamos a retirar su cajita porque al cliente le interesa conocer más de cerca este producto ya lo he retirado este es el producto el modelo wicked will de la marca 12 es una marca muy buena hecho en vietnam neumáticos fabricado en vietnam made in vietnam viene con su cita información donde tú vas a ver te va a indicar más o menos cuál es la posición correcta de la instalación de acuerdo como le decía este modelo o wicked es una buena un buen neumático una buena llanta no hay casi nada que wicked will no puede hacer gracias a los estables tacos centrales el neumático rueda excelente en todo momento sobre superficies ya sea secas firmes cuando se trata de terrenos más duros los pronunciados tacos de los hombros se clavan firmemente en el suelo de las curvas y siempre proporciona una sensación de conducción muy segura la versión performance ofrece suficiente potencia para todos los principiantes y ciclistas ocasionales sin sobrecargar su presupuesto es una llanta buena o bonita y barata no importa si se trata de un cross country o una excursión de alpina o en este momento un maratón de ciclismo un rally de ciclismo un cross country te va a ayudar bastante ok sus características básicas es zona de medida de ordenamiento rápido con tacos en forma de rampa zona de atrás transición suave para un máximo control en las curvas tacos en los hombros estables y antidealizantes para un alto soporte de secciones fuera de peralte y en las curvas performance line la performance en la línea de performance ofrece una excelente calidad para un uso intensivo aquí es donde obtienes la mayor cantidad de neumáticos por un buen precio compuesto adix es el nuevo compuesto que también los neumáticos performance light permite más agarre más velocidad y más kilometraje es 12 lo consiguió mediante un nuevo proceso de mezcla en la que se pueden aportar de forma más precisa los ingredientes de producción en una mezcla de caucho este neumático llanta con el perú como quieras llamarlo es para cross country trail tours y al monta y es neumático plegable tubeless riddy 67 tpi compuesto de caucho adix versión performance tubeless riddy tamaño et rto 62 x 622 tamaño en pulgadas 29 x 2.40 ok lo puedes usar sin cámaras con leche selladora con líquido también tenemos líquido tubeless pitón tubeless válvula tubeless cinta tubeless todo el pack te puede llevar a un buen precio ok así que a cotiza con nosotros escríbenos a nuestros números de redes sociales whatsapp ahí están los números que aparecen en pantalla y nosotros le vamos a cotizar ok entonces vamos a ver el peso cuánto pesa este neumático esta llanta vamos a ver el caucho tiene una medida de bueno un peso de 914 gramos por ser una llanta con buenos cocos robusto le hace su peso a ese punto exacto ok 914 gramos es el peso real en este producto si deseas adquirirlo ahora mismo escríbenos hacemos envíos a todo el país somos babylon import la victoria lima perú hacemos despacho inmediato lima metropolitana siempre contacta con nosotros entonces amigo me despido si deseas adquirir por escríbenos siempre vean nuestro canal a diario se suben vídeos de productos nuevos novedosos recién llegados así que me despido cualquier duda que te dan no escribe hasta pronto